Del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Al tercer día hubo una boda en Cana de Galilea, y estaba la madre de Jesús allí. También fue invitado Jesús y sus discípulos a la boda. Y como faltó vino, la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Pero le dice Jesús, ¿por qué vienes tú a mí, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice la madre de Jesús a los sirvientes, cualquier cosa que os diga, hacedla. Ahora bien, estaban colocadas allí seis tinajas de piedra, conforme a la norma judía de la purificación, cada una con capacidad para dos o tres metretas. Les dice Jesús, llenad de agua las tinajas. Las llenaron hasta arriba, y les dice, sacad ahora y llevádselo al maestre Sala. Y ellos se lo llevaron. Pero cuando el maestre Sala probó el agua convertida en vino, como no sabía de dónde procedía, en cambio los sirvientes que habían sacado del agua lo sabían, llama al esposo el maestre Sala y les dice, Todos ponen primero el vino mejor, y cuando están bebidos en la calidad inferior, tú has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto lo hizo Jesús como prototipo de los signos reveladores en Caná de Galilea, y así manifestó su esplendor, de modo que sus discípulos empezaron a creer en Él. Palabra del Señor Este Evangelio nos hace pensar en aquel de Lucas 2.49, cuando Cristo a los doce años se queda en el templo, y su madre, que estaba perpleja, atónita por esa decisión de su hijo, le dice, ¿por qué no se has hecho esto? Y ante la respuesta de su hijo, ellos no comprendieron, dice el Evangelio. Aunque María quedó meditando en su corazón las palabras de su hijo, sus obras, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aquí ya no sucede eso, no se dice que María no entendió, porque ya han pasado muchos años, y María ha crecido en conocimiento de su hijo, esos treinta años que ellos vivieron en la casita de Nazaret. Por eso ella se atreve a decirle a los sirvientes, a pesar de la respuesta de Cristo que pareciera negativa, le dice, hagan lo que Él os diga. Los manda Cristo, como diciendo, mi hijo va a obrar tranquilos. María conoce muy bien el corazón de su hijo, y también sabe que ella tiene autoridad sobre Él, como madre, como madre que suplica. Y por eso Cristo va a adelantar su hora, la hora de su manifestación como Mesías, la va a hacer con este signo, con este primer milagro, en las bodas de Caná. De modo que el Evangelio nos dice que sus discípulos comenzaron a creer en Él. Cristo la llama mujer a su madre. No era un modo despectivo de tratarla, al contrario, tiene solemnidad, como si hoy dijéramos, usted señora. Entonces, Cristo trata con mucha reverencia a su madre y la llama mujer. Y de algún modo la Virgen va a desaparecer durante la vida pública de Cristo, aunque sabíamos que ella lo seguía de cerca como una de sus mejores discípulas. Siempre ella lo fue, insuperable. Y luego va a reaparecer al final, cuando Cristo completa su obra mesiánica, cuando recién va a llevar a cabo la obra por la cual después Él se va a manifestar. Durante su vida pública, Cristo comienza a manifestarse, pero esa manifestación plena va a llegar en la cruz, y allí también va a estar presente la Virgen, y allí también Cristo la va a llamar mujer. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Allí culmina la obra nuestro Señor, entrega a su madre la iglesia, para que ella, como madre, continúe guiándonos, perfeccionando esa obra que Él ya ha llevado a cabo. Finalmente, el milagro, el agua convertida en vino, de los seis jarrones, tenían dos o tres metretas, dice el Evangelio. Cada metreta equivalía a unos 40 litros. Entonces tenían 80 litros o más cada una de esas metretas. Imagínense la cantidad inmensa de vino. El vino, en los escritos proféticos del Antiguo Testamento, el vino cuando es abundante, es signo de la abundancia de los bienes que va a traer el Mesías, de la felicidad de los últimos tiempos. Podemos leer Isaías 25, 6, Jeremías 31, 12, Amós 9, 13 y 14. En la tradición judía, la Torá, o sea el Pentateuco, es llamado frecuentemente vino. Y los judíos también enseñaban que la ley que iba a traer el Mesías iba a ser como vino. Y de hecho, cuando en Pentecostés el Espíritu Santo llegó sobre la Virgen, sobre los apóstoles, sobre la Iglesia naciente, vemos en ellos efectos comparables a los de la embriaguez, como observaron los judíos. Estos están llenos de mosto, dijeron. Pues bien, es el Espíritu Santo ese vino, es la gracia de Cristo ese vino, son todos los bienes que nos ha traído ese vino. Y es la Virgen la que ha sido la intermediaria para que ese vino llegue a nosotros. Pidámosle entonces que a ese vino que se agrean, que es el amor humano, que está herido por el pecado y por eso provoca tantas desuniones, hoy día queremos a alguien y después lo aborrecemos. Que ella nos llene de ese vino divino, de la gracia de su Hijo, para que nosotros podamos amar a todos los hombres con el amor que Dios nos ha traído.